Bienvenidos estudiantes uniquindianos a la Cátedra de Constitución Política Virtual, la Universidad del Quindío, la Unidad de Virtualización y el Programa de Trabajo Social han desarrollado en detalle durante años este proceso de construcción académico, de conocimientos y de procesos formativos en democracia participativa. Queremos invitarlos a ustedes a que conozcan nuestra Constitución, que es la Carta de Navegación. Vamos a iniciar con ese proceso en derechos humanos, en derecho internacional humanitario y en principios rectores de nuestra Constitución. Al final de estos cuatro módulos académicos y formativos en Constitución Política, en democracia, en derechos humanos, en mecanismos de protección de derechos y en planes de desarrollo, tendrán ustedes posibilidades de tomar participación activa en todos los procesos democráticos. Conocerán ustedes a través de esos mecanismos de protección de derechos, como la acción de tutela, el derecho de petición, el AVEAS Data o el AVEAS Corpus, este último que data desde el siglo XVI y que viene como un instrumento de defensa del derecho a la libertad. Conocerán ustedes cómo elaborar y cómo construir estos mecanismos de protección que no requieren abogado y que se enseñan de manera didáctica para que cada uno de ustedes en un momento determinado puedan utilizarlos en favor de ustedes, en favor de su núcleo familiar o en favor de la comunidad en general. Sea el lugar o el entorno en donde viven o con la pareja con la que están compartiendo. Igualmente dentro de esos mecanismos de participación democrática que veremos, como es el voto, el plebiscito, el referendo, pues tendremos oportunidad de conocer y de utilizarlos en un momento determinado que requiramos defender derechos colectivos, derechos ambientales, como lo que hemos visto a lo largo de diferentes procesos participativos de comunidades que han defendido la tierra de esos procesos de megaminería para evitar que los recursos naturales y los recursos ambientales se vean afectados. Quiero invitarlos igualmente a que ingresen de manera diaria al curso de Constitución Política Virtual porque en este tipo de asignaturas virtuales ustedes deben ser autogestores y deben ser autorresponsables. Formarse dentro de una universidad que es ese universo de conocimientos también les va a permitir a ustedes imponerse en unas reglas. La sugerencia de la docente es que ingresen por lo menos una hora al día. ¿Con qué objetivo? De que puedan interactuar con sus otros compañeros, ingresar y ver qué actividades hay en el tablero, en la participación en los foros, que esas serán las actividades evaluativas. Cada módulo tiene varias etapas y varios procesos de evaluación que irán midiendo que ustedes alcanzaron las habilidades, competencias y destrezas necesarias y requeridas para terminar con éxito esta asignatura. Por eso los invito a que ustedes tomen una participación muy activa de todos esos procesos formativos. No solamente ingresar a las evaluaciones, a los cuestionarios, a las wikis, a los foros, a construir el ensayo, sino también a interactuar con sus compañeros y a examinar el conocimiento que se preparó desde la unidad de virtualización y por parte de esta docente que lleva más de 15 años orientando esta asignatura. Este video se construye con el objetivo de invitarlos a ustedes y de sensibilizarlos en estos procesos democráticos, porque esto no es un asunto solo de abogados, sino es un asunto de todos. Me despido de ustedes y les deseo los mayores éxitos en esta asignatura y estaremos atentos a cualquier inquietud. El docente estará detrás de manera diaria y permanente escuchándole las inquietudes y resolviendo sus dudas. Bienvenidos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!